Música Hacía 13 años que un presidente de China no realizaba una visita oficial a España, por lo que la ocasión tiene una importancia remarcable y conscientes de ello, los reyes han querido rodear al mandatario y a su esposa del mejor de los recibimientos con toda la pompa y el boato de la monarquía hispánica. Si Jinping y Peng Li Yuan llegaron a Madrid a última hora del martes 27 de noviembre y esa misma noche fueron agasajados por don Felipe y doña Leticia con una cena en el Palacio de la Zarzuela. Estuvieron acompañados de numerosos representantes políticos, pero fueron las dos parejas quienes acapararon todas las miradas. Sobre todo las mujeres. El presidente de China, junto a los reyes de España en el Palacio de la Zarzuela para la ocasión la reina Leticia eligió un vestido azul marino de Felipe Varela que había estrenado en los premios Princesa de Asturias 2017 y que combinó con las pulseras de la reina Victoria Eugenia y unos increíbles pendientes de la firma Bulgari. Sorprendentemente, la primera dama china eligió el mismo color pero en un estilo muy diferente, llevaba un vestido brocado con cuello, estilo Mao, y una botonadura que iba desde el cuello hasta las rodillas. Durante el encuentro, como es tradición durante este tipo de visitas, los dos jefes de Estado realizaron un intercambio de regalos. Tal y como desvela Vanitatis, el presidente Xi Jinping recibió de manos de los reyes un retrato firmado y un cuadro del pintor segoviano Alberto Reguera. En tono más informal, también le regalaron un balón firmado por la selección española de fútbol y una camiseta con su nombre. La reina Leticia y la primera dama china durante una recepción en el Palacio de la Zarzuela El Matrimonio Invitado, por su parte, entregó al monarca y su consorte una pieza de cerámica china y un objeto cuanto menos sorprendente, un disco de canciones grabado por la mismísima primera dama. Y es que Peng Li Yuan es una reconocida cantante en su país, famosa por sus interpretaciones. Recibimiento y visita al Teatro Real El presidente chino y su esposa van a continuar en España de visita oficial hasta el 29 de noviembre, por lo que las actividades oficiales no se quedaron ahí. Sin ir más lejos, al día siguiente los reyes volvieron a recibir al matrimonio presidencial pero en un entorno mucho más solemne, en el Palacio Real de Madrid. Los reyes de España durante el recibimiento al presidente de China en el Palacio Real de Madridolí tuvo lugar una ceremonia en la que se interpretaron los himnos de ambos países y los dos jefes de Estado pasaron revista a las tropas al sonido de 21 cañonazos. Los cuatro presenciaron además un desfile militar protagonizado por la Guardia Real y mientras los hombres se reunieron para tratar temas de Estado, las mujeres decidieron seguir la agenda por su cuenta. La reina Leticia y Penli Yuan se trasladaron después del acto unos pocos metros hacia el Teatro Real, donde las dos visitaron las instalaciones y pudieron contemplar el ensayo de uno de los espectáculos que tendrá lugar próximamente en el recinto, la ópera Turandot. La reina Leticia y la primera dama de China sonrientes durante su visita al Teatro Real para esta ocasión Doña Leticia ha estrenado un abrigo rosa de Carolina Herrera y debajo llevaba una prenda que homenajeaba a su acompañante, un vestido estampado de motivos florales orientales de muchos expertos han adjudicado ya a la firma ASOS por un precio de 85 euros. Horas más tarde los cuatro se reunirán de nuevo en el Palacio Real para participar en una cena de gala. Gracias por ver el video.